bienvenido nuevamente a tu programa favorito sozobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las de 24 horas al día señores aquí les traigo una noticia de último minuto donde según el portal según cdn en medio cdn han ingresado a rochi de emergencia en la clínica abreu aquí te traigo yo todo detallado señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando te vieron un vídeo donde nosotros hablamos sobre el estado de salud de rochi que lamentablemente luego de que tuvo un accidente debe de llevar una de una una estrella una dieta estricta cosa que hay en la radio no se le están facilitando los alimentos que él necesita se había dicho de que rochi había vomitado dos veces la sangre de que todavía sus heridas se veían y de que su estado de salud según su abogado no estaba muy bien de que si van a dejar que ser muchachos colisiones que incluso estaban hablando ayer nosotros también buscar el vídeo de que cuando hablamos sobre el estado de salud de rochi de que si es a un rochi le pasa a los señores el sistema se va a ver feo real se va a ver muy feo pero vemos señores de que en el portal cdn pues hizo una publicación referente al estado de salud de rochi donde dice lo siguiente ingresan de emergencia a rochi re de a la clínica abre un dice una fuente informó a cdn que el artista urbano a de lee ramírez mejor conocido como rochi re de fue ingresado de emergencia a la clínica abre un por complicaciones de salud según el diagnóstico rochi tiene diarrea que habría y habría sufrido una hemorragia interna lo que lo obligó lo que obligó a la dirección de prisiones a trasladarlo al referido centro de salud luego de que el día de ayer un tribunal rechazar un recurso de apelación interpuesto por sus abogados jose martín de brito quien es uno de los representantes legales declaró que rochi red tiene un régimen de alimentación especial que el centro donde guarda prisión no le está proveyendo martínez brito agregó que la tita requiere de unos medicamentos que no le permiten ingresar al centro correcional que por eso era que están hablando ayer cuando estaba con el equipo de que había que poner la atención a la salud de rochi ya un magistrado lo había expresado esperemos de que todo esté bien con otro hermano rochi